Solicito ASMR Hola Hola pequeños y pequeñas bebés Hoy quiero hacer un video especial para aquellas personas que se sienten ansiosos o tienen ansiedad Quiero primeramente que sepan que esto lo escribí yo De mi corazoncito, de mi experiencia y todo eso para ustedes Así que espero que lo disfruten mucho y sobre todo que tengan un ratito de paz Bueno Para empezar quiero que pongas mucha atención a lo que te voy a ir diciendo Cuando uno, cuando alguien tiene ansiedad es muy difícil concentrarse Voy a ver La mente Esta en un constante trabajo Pensando 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 Pero así es eso acuérdate que está bien no está ardiendo muchas personas sienten lo que tú sientes tener ansiedad es como si estuvieras en una bola de cristal en una bola de cristal en donde solo existen todos tus pensamientos una vida te lleva años en donde tus pensamientos corren a peligro explícase que piensas en asumir en ti mismo que va a pasar de quien eres te muestro que puedes hacerlo que va a suceder mañana piensas que somos pajaritos como podrías saberlo como podrías saberlo como podrías saberlo el futuro te estarás bien imposible no puedes saberlo entonces nos queda mucho pero no crees que es una tontería pensarlo pensar en algo tranquilo todo está todo todo pasa en donde no vas a obtener respuesta pensar en lo que deberías ser ya sale el sol siempre no va a cambiar nada no sale el sol tranquilo todo está bien entonces deja de pensar no sé cómo se siente en todo todo está bien bola de cristal eres fuerte eres luchador eres fuerte y aquí tengo cosas negativas cosas negativas cosas en las que no quisieras pensar algo que no podemos llevar pero ella está pensándolo todo está bien todo está bien todo está bien tranquilo así es la ansiedad debe ser respira ahora todo está bien todos en nuestra vida nos pasamos por aquí sentimos en algún momento este estado de ánimo que tendremos algo que no puedes hacer te preocupas si no lo puedes hacer eso es decir que no te intervino que no se va a pasar desagradable que no se va a pasar todos lo hemos vivido el otro día nosotros es normal si eres un ser humano es completamente normal nunca tendremos algo que no podemos llevar tranquilo todo está bien tranquilo no va a pasar más tranquilo todo está bien todo está bien no va a pasar nada más podamos llevar solo los otros a veces las personas ni siquiera se dan cuenta de que están pasando te dejo ver que hay más por esos episodios tranquilo todo está bien no no te estás volviendo loco no no estás enfermo de gravedad no no vas a perder el control nunca lo vas a perder es como un estado de defensa mental lo que tú sientes que es muy desagradable sí lo es pero ahí se va a quedar no vas a perder el control es tu mente que te está queriendo decir algo cierras los ojos respira pregúntate a lo mejor tampoco tienes la respuesta y está bien no tener la respuesta porque no podemos saber todas las cosas pero hay algo que debes saber hay algo de lo que debes estar seguro todo va a estar bien todo pasa y eso que tú sientes también va a pasar porque acuérdate que después de un día tormentoso siempre 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 sale el sol por más asustado que estés sé cómo se siente por más que intentes comprender vas a estar bien todo va a estar bien es difícil sé no no estás solo lo que pasa es que en tu bola de cristal déjalo 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 tu vista está nublada sé cómo se siente estará bien por todos los pensamientos negativos que tú tienes sé cómo se siente estarás bien en la mente sé cómo te dejan ver la realidad de las cosas piensa por un momento estarás bien estarás bien estarás bien relájate por un momento mira hacia arriba mira más allá de tu bola de cristal ¿qué ves? o mejor dicho ¿a quién ves? no estás solo ahí están las personas que te quieren construyendo ahí están las personas que te aman pero se logran tal vez no sepan lo que estás viviendo tal vez ellos no saben lo que estás viviendo es tu vida o es tu vida pero créeme ahí están para ti por qué momento no estás solo difícil hay que pensar difícil 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 piensa cierra los ojos tímidos difícil hay que poder cerrar cerrar pero creas la excepción a tu mamá a tu mamá a tu papá a tu abuelita yo sé cómo te estarás viendo a una mascota pero nunca tendremos algunas plantas si tranquilo todo está bien todo está bien necesitan de ti no no solamente lo necesitas de así que tranquilo no estás solo todo está bien todo va a estar bien todo va a pasar todo va a mejorar esto que estás viviendo es difícil porque sí lo sé sé que es muy difícil todo estará bien pero créeme todo estará bien créeme cuando te digo que nunca nunca vamos a tener algo que no podamos llevar sé que te preguntas por qué nunca tendremos algo que no podamos llevar porque a mí todo está bien mira arriba y todo está bien porque yo nunca te iré resumen como no bueno tal vez yo no sé la respuesta todo está bien todo está bien todo está bien todo está bien tú tampoco lo sabes pero créeme lo que tú tienes te hace ver el mundo de otra forma te hace ver el mundo totalmente diferente no eres malo en eso estás de acuerdo no eres una persona mala no tampoco es un castigo no créeme no lo es hay que aprovechar todo todo lo que tenemos para seguir siendo buenas personas para ayudar a los años construir todas las obras buenas tienen pagos pagos buenos así que tranquilo todo va a estar bien ahora te voy a invitar a que meditemos un ratito quiero 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 que cierres los ojitos sea lo que sea todo está mejor el resto de vida el resto de vida o nos queda mucho puedo encontrar muchas personas encontrar muchas personas que no es parte porque por qué está bien cuando se siente bueno mira cierre los ojo todo se siente estar bien ahora con los ojos cerrados te voy a invitar a que meditemos un rato lo primero despeja tu mente no pienses en nada ahora solo estás tú y yo nunca tendremos algo que no podamos llevar no pienses en nada usa este ratito para recuperar tus fuerzas tus fuerzas mentales respira tu energía todo va a estar bien quiero que respires inhala todo estar aquí profundo exhala ahora vas a inhalar hasta contar a cuatro retienes el aire hasta contar a cuatro y lo sueltas hasta contar a cuatro y así y así sucesivamente preparado bueno inhalo uno dos tres cuatro retén dos tres exhala dos tres cuatro cuatro tres cuatro 4, 2, 3, 4, muy bien, ahora haz esa respiración, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, muy bien, ahora quiero que te imagines, muy bien, ahora quiero que te imagines en esa bola de cristal, ahí estás tú, tú, tú y solo tú, tú, tus pensamientos, que piensas, que de verdad te haces tan mal, bueno, en esa bola de cristal piensas, que está todo mundo, pero no es así, no es así, en esa bola de cristal, estás tú, tú y todo lo negativo, que te tiene atrapado, ahora, quiero que pienses, así como está con los ojos cerrados, sigue mirando hacia arriba, mira, que ves, ahí ya no hay ningún pensamiento negativo, y si los hay, se va, hace lo que ellos tienen como propósito hacer, y después se marchan, se marchan, ahí están tus metas, tus proyectos, todo lo que tú quieras lograr, ahí están, ahí están, fuera de tu bola de cristal, ahí te están esperando, qué es lo que tienes que hacer para alcanzarlo, sencillo, sal de ahí, entiende, que por lo que estás pasando, no es que estés loco, no es que te vayas a morir, es un estado mental, es un trastorno mental, algo que está en tu mente, algo que no está funcionando bien, y es completamente normal, y más común de lo que piensas, y puedes salir de ahí, así que tranquilo, 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 respira, suelta, todo va a estar bien, no es tiempo. Y no estás solo, no estás solo, no estás solo, no lo está, no lo Recuerda que Nunca vamos a tener nada Que no podamos llevar Así que tranquilo 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 Gracias.